Hoy domingo, uy, tengo la peluco mucho el tiempo, hoy domingo 4 de agosto 11.41 Bueno, ya estamos aquí, hoy nos toca, uy, se ha quedado ahí cargando Hoy nos toca partido clave, así que sabiendo que es partido clave contra Brandon Miller Hoy será imposible ganarlo La carrera es con monopatín, con triciclo de derrape que no tenemos Vamos a avisar en Twister, para luego poder colgar el vídeo No, no hace falta Parar el de control del creador, avisar del streams Y aquí estamos Ay, Dios mío Venga, pues ya estamos avisando en Twister Nos salimos del stream Bueno, por cierto, vaya mala noticia lo de Carolina Martín Digo, Marín en el badminton, pobrecita Mucho ánimo Ya ganará otro oro en los próximos Juegos Olímpicos Que se lo había ido mereciendo Pues nada, si aquí no hay mucho que hacer Si es que no podemos avanzar Tenemos que jugar Porque Brandon Miller es del mismo año que nosotros Es del mismo draft Es buenillo Y nos obligan a jugar siempre, siempre, siempre Contra él Estemos en el equipo que estemos Estemos haciendo lo que estemos haciendo Y entonces, en Salón de la Fama Partido clave Encima Nos enfrentan a Brandon Miller Pues imaginaros Hay que hacer entrenamiento Que llevamos mucho tiempo sin hacer Hay una mosca Encima jugamos en casa O igual toca la negra, ¿no? Que hace mucho que no nos la ponemos A ver, tenemos a Jerome Ryan Nash Hola No me está por la labor de interactuar Saks Eh, Saks ¿Te gusta mi chiste? Pues muy bien Ala Otra vez Pero si yo no le he dado nada Si le he dado es coger ejercicios 27, 27 Nos tocan los 27 Stribbler desde la esquina Allá vamos Stick Ese no Vamos a tirar suavecito hoy Vamos a tirar suavecito Vamos a ver si hacemos un partido Tranquilo, aunque nos ganen los Hornets Estamos primeros En la liga Vamos a jugar tranquilo Sin cometer errores Bueno, por algo he sido el ganador del concurso de triples este año en la NBA Se nota Ya está Triples Front de la esquina Front de la esquina Eh, triples en un minuto No, no espera El pro está hecho Tiro de cerca Venga Venga ¿Cuál está peor? Guardia en alto Vamos Tiro de cerca Uy, nos cubre Jerome Uf, pues no nos va a dejar anotar ninguna Es más alto Más fuerte Más rápido que nosotros Es así Mira Hay una ha llegado No es tan rápido Como nos animan desde la banda Uf Ya he metido una más de las que pensaba Uf Uf Ojalá Bien Dos estrellas Ya Uh Si metemos esta Son tres estrellas Si Hemos ganado Aheropold No A ver Vamos a tirar a tablero Y No vamos a tirar a tablero Está tan lejos Que no tira a tablero Hola Hola Pececito sin cola No me quiere hacer ni caso Puta mosca Ahora sí Le he contado algunas tonterías Del vestuario Seguro Bueno Venga Gol de tiros libres Este es muy lento Pero hay que hacerlo En algún momento Hay que esperar a que nos la pase lentamente Lentamente Y hay que meter 10 Nos dan 3 puntos Si entra perfecto Y 2 puntos Si no entra perfecto Y 0 puntos Si fallamos Ah bueno Y un punto Si la metes Llorando Allá vamos Otra vez Nos ha contado Hombre Porque hay una tolerancia Al fallo Ala Se acabó Pide el balón Pide el balón Estoy tirando Estoy tirando a tablero Me encanta Desde lejos No tira a tablero Ese sí Venga Que nos queda un ejercicio Venga Intento oficial Desde cualquier lado Aquí cuando no te cubre Brandon Miller La barra va estupenda Pero ya veréis En el partido No vamos a tener violeta Vamos a tirar Desde el logo No te puedes ir fallando Tienes que meter Joder No llegamos Tienes que meter Tienes que meter Ahí está Uy Entra Desde el logo Desde el logo Chicos Desde el logo Uy hay que cambiar Las zapatillas Oye si vamos a jugar Con la negra No sé si tenemos Nosotros alguna negra No Las Taitun Uno Las Luca uno Venga Hoy con la negra Luca uno Luca uno Luca uno No sé cuáles son Las Luca uno Uy nos las pone doradas Ahí está Ahí arriba No Alternar favorito No Alternar favorito Es que me salgan Aquí adelante No hay ni una zapatilla Negra Mira Estas que bonitas Estas molan Y estas Y estas Y estas ¿Dónde están? No Pero no me gustan Venga Estas Comprobación de equipo Que no nos haya tocado Aquí nadie Nada Get up Ponte 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 Prueza Ponte Ponte Nego Horta Ponte Así Venga, vamos a confiar en Mari Carmen de Alapivot Venga Y el rival que puede ser que tenga Estos eran los charlote jornetes No están en la liga, no juego contra ellos Tienen un tal Lonzo Brandon Miller, me suena Kelly Obre Jr. de 80 Tienen sobreexposición de aleros Edmund Oliver de 79 Hoy es era de 90 Doug Morgan Claro, el Brandon Miller Fue el pick número 2 del 2023 Pick número 2 del 2023 Y claro, nosotros somos el pick número 1 del 2023 Por eso es el Sepp Owens de esta temporada A ver, ahora nos preguntan por Wemba Yamba por aquí Wemba, ¿dónde está? Wemba, ¿en qué equipo está? Víctor Wemba Yamba Fue el pick número 1 también Comparte conmigo el pick número 1 Es una anomalía estadística Y Brandon Miller en la realidad fue a Charlotte Como pick número 2 Fue el pick número 2 con Wemba Yamba Qué cosa más rara Bueno, hay que hacer un catch and shoot De la tele ¡No! 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 Es Estrellao ¡Eh! ¡Que jugamos con la negra! ¡2K! ¡Que jugamos con la negra! ¡Ah! Se les ha ido la pinza No, es la velo No, no Que hace mi ala pivote en el equipo rival Jueves noche Y no hemos hecho entrenamiento Chup Y partimos con 0% de Mamba Porque sí, ¿no? Porque para qué nos va a dar ventaja la máquina A ver, sobre el papel Sobre el papel Somos mejor equipo Pero es partido clave Salón de la fama Extra de queso Bueno Queda claro El nivel de tiro de Brandon Miller, ¿no? Hacemos la primera pérdida de equipo Ahora no estaba solo, ¿eh? Estaba al 30% ¡Chao! Ah, sí Se me han acabado los potenciadores Claro Los partidos en el En la ¡Oh! No lo hemos mirado ¡Uf! Pues todo Todo se da para que hoy Paramos de 40 ¡Joder! Vale, hacemos la primera pérdida No, hoy no Hoy no es el día, ¿eh? Bueno, ha fallado una Miller, ¿eh? Bueno, primera asistencia a Lauri Buena defensa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Hemos tirado mal! Y él sabe cómo ejecutar Mal Nos sacamos la falta ¡Qué mal! Uf, estoy cansadísimo La segunda asistencia Claro ¡Uf! Ball against Young Here's Oliver And the Hornets again ¡Toma! ¡Gracias, Bull Bull! No vamos a perder con la Melon y con Brandon, así que... ¡Uh! ¡No se puede defender! ¡Bueno! ¡Trillón contesta! ¡Bueno trabajo de convertir en esas chances! ¡Y aquí es Bull! ¡Followando el 3-pointer por Trey Young! ¡Vuelve en fuego! ¡Y a Charlotte, de nuevo, con el buque! ¡Salud de la fama! ¡Bien, Mari Carmen! ¡Vamos! ¡No ha sido la más bonita! ¡Pero ha sido la resolutiva! ¡Ves! ¡Hasta el comentarista le ha dicho que ha sido sorprendente que no haya ayudado por el mate, pero que vale lo mismo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hemos cambiado Markanen y yo no me he dado cuenta! ¡Pinco arriba! ¡Y se lleva el tapón Trey Young! ¡No! 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 Una de tres... ¡ Ah! ¡Es así! ¡Vamos! ¡Ya activamos el Mamba! ¡Vamos! ¡A 3!! Perdón, el go-out La habilidad go-out ¡Uf! ¡Joder! No 1-4 Se han ido a 8 de repente No podemos acotarrestarles, eh Salud de la fama Partido clave, es que Nos vamos al banquillo Nos perdemos de 20 ¡De 20! ¡De 20! Ah, bueno, que no sale aquí Es increíble No puede ser Pero metela ¡Pero metela! ¡De 19! Es que uno de los partidos clave es un robo Cubierto al 33% Llevan 6 triples más que nosotros Llevan 8 de 10 en triples Un 80% ¡Vamos! No me lo puedo creer Es que no mete nadie en este equipo Para ponernos a 20 Es que no vamos a poder remontar Es imposible Si en la simulación hemos perdido por 11 No, estábamos a 8 Hemos perdido por 12 No, estábamos a 9 No, estábamos a 9 No, estábamos a 9 And that one gives them a plus 5 rebound advantage Kevin Rozier with the steal And a fast break now for the Hornets No, no Push, no Passed the ball Back to Rozier Here's the screen Passes it to Morgan Pues perdemos de 20 Al final del primer cuarto 41 puntos hemos recibido No me lo puedo creer No me lo puedo creer Brandon Miller 15 puntos 5 de 5 en triples 100% de triples Pero es que Rozier 100% de triples Pero por favor Por favor Por favor Es que solo ha metido de triple Hostia tío Es que no puedo jugar contra esto No me lo puedo creer Looking at what we've seen from the Hornets Pretty much in control here It would appear Just stretching out the floor At first They had the defense Scrambling And that was obviously the plan coming in Now the big question Can they maintain that efficiency from range As the game goes along And be out there with ball Then there's Reed Then there's Collin Sexton And it's man And it's the point guard Position The group right now for Utah You know there's no denying the talents of LaMelo Ball Doris Could this be what we see In regards to the future Well we know what he brings LaMelo Kevin And that's a blend of size and skill He is a magician with the basketball In the open floor The handle is tight The shooting is getting better We have to see this young man develop Pero Es que no me creo esto A ponernos a 22 What he's been able to do At the free throw line this season How about over 90% But Menos mal macho Que he received a block From my own friend 76% Punteado 76% How good a playmaker are we watching Always leading Always trying to create for others Right now Let's send it over to the sidelines And get a report from David Aldridge Thanks very much MP in the last game against the Warriors Was superb He finished with 64 points And he reached that total With some superb shooting from deep He ended up with the stat line He's no doubt proud of And I'm sure he wants to replicate it again Kevin Thanks David Yeah it was a special night for him The team really fed off his energy Yeah the catalyst for that win It was an effort That I'm sure He's hoping to replicate tonight Well there's no doubt He certainly looked like He was enjoying himself In that last game He had his offense glowing The league is now Greg On any given night We sometimes see a team fall flat Is it just Luck of the draw Sometimes players are tired And sometimes they relax You know This is why the leadership Is so vital Setting that standard For others To follow Put somebody free Here's Morgan And he goes in For the dunk And possibly We're taking a break We're taking a break We're taking a break Joder 22 And they keep Hammering away Adam inside Forcing the ball Into the paint Rozier against Sexton And here is Ball It's that the Salon of the Fama Is incredible It's incredible It's incredible Here's Morgan And easy Two points on the layout Morgan's got nine points In the quarter And they've got a big lead Not just on the scoreboard But really in the rebounding numbers As well Sexton kicks to Reed Montero Uses the glass To finish the layout This guy is putting his fingerprints All over the game In this quarter He has flat out Dominated the offensive end Closing it on four minutes Play here in the second quarter Ball, no good Utah's gone one or two On three pointers Here in the second quarter So Another miss by MP No idea why He's attempting so many outside shots It's not his day And he needs to either Look to drive Or get it to an open teammate Tatum No good there Ice D from Sexton And so Sexton It'll bring it up With a chance After this one They're off to Well, it'll be just one game play To win from home For them Well, get it inside To a quality score And let this guy do his thing Ball He's checked in for Utah Jalen Suggs Comes in for Sexton Here's Ball He's got nine To the inside Here's Holloway And Ball Pulls it down Ball He's got his fifth rebound Right now In the game But what pass is that? The pass to MP But what pass is that? That's it? It's that no me jodas Macho Going inside Here's Ball And Ball 17 No se se olvide Pero ahora le quitáis Los 12 de la simulación Estaríamos a 5 Es que Manda cojones Perder de 12 En la simulación No sacamos la falta Y nos llevamos el tapón No sacamos la falta Y nos llevamos el tapón No sacamos la falta Y nos llevamos el tapón Ah Claro que hoy Están que roban Todos millones de balones Ponte aquí Marcos Menos mal Entra un triple Estamos a 2 Estamos a 2 Pero no puede ser Saks Que fuerte Una bandeja el solo Me como un bloqueo Era para empatar Pues estamos uno por arriba Si porque no contó Los 12 de la simulación Estamos uno por arriba Quitando los 12 Que hemos perdido En la simulación Es lo que a mi me vale Ahora no va a fallar No va a fallar No va a fallar No Ah Chander Oh No va jamás No va a fallar y ya sabes que ha salido es que no me lo puedo creer que me haya quitado ese valor pero por qué no lo ha metido no nos acercamos, no pasamos de 10 no nos van a dejar hoy, Tosca no nos va a dejar ganar el partido esta asistencia, bien Lauri acompañando al contraataque no sale ningún pase adentro no nos va a dejar no nos va a dejar bien Jalen, vamos no puede ser es que lo mete todo Brandon Miller no puede ser, es imposible lleva 6 de 6 en triples pero por qué hace esto joder es que no puede, es que es imbatible es que es imposible, hagamos lo que hagamos es que da igual lo que hagamos nosotros que fue de ser, trece nos hemos puesto a 7 ostras, otra pérdida tío, pero que que no puede ser que es imposible que nadie coja tantos robe tantos balones pero por qué primer triple que falla Brandon Miller llevo 4 pérdidas es que no ha valido es que no puede ser es que no puede ser es que no puede ser no puede ser así no puede ser y esa juguette contra los Nuggets es una juguette que es una juguette que se siente bien que se siente que se siente que se siente que se siente pero no now let's talk about that first half it's been a runaway success for the Charlotte Hornets and that is it for half and with the second half upon us we'll find out if this game becomes the route that it's threatening to be Hornets leading by 13 and Charlotte looking who they've got we've got ball Oliver is out there with Kelly Oubre then it's Miller and it's Halloween at the five down low what about the offensive rebotes is that it's offensive but it's that if our alternative is that ball is taking the triple it's that the machine why do you put that game in the corner it's Oubre Oubre can't get it to go chance trail by 15 and here's MP for three that's in coming off the assist from Young Young's got his third assist on the night it's that now here's ball now we're at 15 and there's the past but why do you change why do you change and he's got another triple but why do you change and an eye for an eye both teams working to stretch the floor well that three point shot just gives you so much room to operate on the offensive end it's offensive one thing that impresses you about Lamello the way he needs to be defensive and he makes the game easier for everyone around him and this is his second trip to the line of the game and so he's 15 Utah has gone one or two from beyond the arc since coming out of the break Suggs dishes to MP just over a minute and a half have passed here in the third quarter Markanen a screen on Miller Montero passes to Markanen and Markanen throws it down well this is where Markanen's feel for the game you can put him in pick and roll he is going to find a way to score pass the ball and he gets the whistle two free throws coming up let's see some of the numbers here for Nas Reef and his three point shooting has gotten a lot better over his last ten games he looks so much more comfortable from beyond there's no doubt he's got the green light to let it fly when ever the shot is there from him the three from MP that shot misses Charlotte leading by 60 and before a Pau has hit the 78 ah... no can be this is to Miller this is to Oubre six to shoot there's Ball with the three and again the Hornets missing just not there from a rhythm standpoint right now it's really a looting good work there is a coach inside Bolt does a great job just making subtle adjustments and utilizing that length Charlotte calls timeout no me lo puedo creer, de verdad es que no me lo puedo creer o sea, yo lo que me gustaría saber es por qué hace esto la máquina por qué es necesario decirte voy a ponerte un partido que es imposible que ganes dónde está la diversión no lo entiendo puedo entender lo del partido clave de Valles de tu misma quinta, del draft, juegas contra él pero por qué chetarlo por qué, además que sea tan oscenamente claro es decir, no me lo estoy inventando yo es un delirio de loco es que lleva siete de ocho en triples el pavo y no es un tío de siete de ocho en triples y ellos meten cualquier cosa que tiren lleva ocho de nueve en triples que ni siquiera fue al concurso de triples pero, pero dónde está el juego de diecisiete están ganando, eh? o sea, es que es de diecisiete es que es imposible remontarlo es que no es justo dieciocho o sea, de verdad, porque está grabado si lo cuento no me lo creen y así se hace dos pero, bueno, we know que en la liga, Doris, has estado en el uptick este era do you see that trend continúe? es difícil que no es que no es unless la liga hace un ajuste para dar un poco de vuelta un poco más de play que es algo que he escuchado lo que les hacía que no es hemos de la liga de la liga vamos a ver cómo nos va a ver el apete de la liga el balcó el balcó un paso de la liga es un paso de la liga y el saludo y la liga es un punto de la liga y el jugador es un rinco y la cosa es una de las cosas que se lleva a la mesa. Bolle, setting the pick for Young. Pass the bull. Here's Suggs. Off target from outside. Boy, he's got a great stroke. That one almost dropped. And the whistle blows. It's going to be on Jalen Suggs. That's his third foul of the game. Ball against Young. Ball, the pass to Oubre. Oversides. And Charlotte again with the bucket. Look at how confident Kelly Oubre is in the catch and shoot. You know why? Because he worked at it. Young looking around. Stolen by Ball. Stolen by Ball. Stolen by Ball. Stolen by Ball. Es que no me lo puedo creer. O sea, es que sigo, sigo increíble. Esto pierdo de 21. O sea, yo no he hecho un partido para ir perdiendo de 22. De verdad. No. y realmente en la pasión de la pasión y esa agresión en la defensa ha resultado en un montón de steel creo que es también importante que hay que aclarar cuántos oportunidades han creado de su espectacular de la defensa de un montón de puntos de turno y es Young que brings it up para Utah y aquí es MP he's got 34 no entréis ninguna canasta bueno, ya tengo el doble doble ya lo puedo dejar no, todavía no me deja dejarlo ah, se me ha ido T23 ¿cuántos lleva Ubre? lleva 4 robos Ubre 4 robos 4 Rozier 3 Ubre puede tirar lo que le dé la gana es que es increíble es que... es que... es que... Kachansu delante de Miller Kachansu delante de Miller Rebounded by the Jazz Bulls got 14 rebounds tonight going after MP finds Ball second shot opportunity and the layup is good Balls got six here in this quarter and they're forcing the ball inside and it's working like a charm es que es aburrido que no tengas ninguna posibilidad Kachansu delante de Miller Sucks mete su primera canasta de la noche tercera me ha empujado, eh pero por lo demás todo bien Brandon Miller por encima Ubre muy por encima Lamel o no Morgan por encima o sea que mal hemos tirado esa ha sido culpa mía cuántos puntos ha llevado a Miller es que lleva 28 puntos oh, oh, oh I think that's the one thing every player is searching for consistency they're giving this guy a chance to carry the offense once again Ontario the basket good off the assist from Young Young's got his fourth assist in this one here's Ball he's got 14 lo del rebote ofensivo es de verdad de traca, eh llevan 36 rebotes pero es que 10 son ofensivos es que oh, oh pero es que ¿qué hacen mis compañeros? ¿saben que hay que tirar a canasta para ganar el partido? ¿pero cómo ha fallado eso? es que están todos hiperdopados, tío a ponernos a 22 qué vergüenza, tío es que me da vergüenza ajena por quien ha hecho esto quiero decir quien ha hecho esto quien ha programado esto es un salvaje es que es de vergüenza ajena es que es de de cubierto al 31% mala elección de tiro es que da igual lo que hagamos es que guau chaval el primer tiro de tiro es bueno es que hay dos disparos ambos buenos desde la línea de esa época aquí hay un hombre hasta Montero hacia el medio está tipped aquí hay un ball y el rebote está pagando cuando se acercan dos en la segunda chance 21 es que no no puedo simularlo es cuando puedo pararlo y decir yo ya no quiero jugar más en serio en la segunda chance por cero rogier just gets better and better and there's the feet to mp and the don't buy mp and giving up some inches inside but makes up for with an aggressive stop well he's attacking he's forcing the issue and that's simply stated a terrific play here's morgan parted by reed morgan the past the tatum trying to find rogier gets it four on the shot and that'll be two free throws coming up officials on the call with the foul llevamos dos faltas y ellos cero esa también llevamos 14 faltas ellos siete es que no es Y no lo hizo muy bien desde la primera mitad, pero ha sido mucho mejor desde la primera mitad y ha helped them to secure el lead. Es Montero y el don't buy MP. Bueno, es un ejemplo de usar la visión y la playmaking habilidad de encontrar el open teammate. Sexta es un quality floor general. A la pate, Anderson. Rebound, Utah. Balls got rebound number 8 here tonight from the game. And it's MP with a 3. MP's got 48. You know, a lot of coaches might let you hear it for taking the 3-pointer on the break, but I like the decision there. The D had already collapsed inside. Passes to Morgan. Back to ball. There's the pick. To the inside. A nice shot by Morgan. Morgan's got 4 this quarter. Boy, get used to this. LaMelo ball, another assist. This guy's got a chance to be one of the all-time great passers. To the middle. Here's Montero. And another one falls. And here we go again. Another spectacular night from him. You love the challenge he's taken on, don't you? Trying to reach the 5th most 50-point games in a single season. I mean, I mean, just incredible. Rozier kicks to Mac. Back to Rozier. Fires away from way outside. They get it again. How about the anticipation and the time that he is all over it? Ho, ho, ho. Jazz trail by 21. Last to Reid. Back to MP. And got it! Another basket. And he's up to 52 points. Yeah, making a GA look all too easy right now. Well, if you're just tuning in, welcome. We've got about three and a half minutes gone here in the fourth quarter. Rozier finds ball. And he pulls off the Houdini to make that catch. And slam it. And he's up to the end. 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 It's impossible, so. So, then, he's up to this final quarter for them. MP, left side. And foul on the shot. So, he'll get a chance at the line. That's great work. Inside from MP, boy. Like whenever he forces the defense's hand like that. And the first one at the line is good. A different look for Utah. McKinney's checked in. And Jalen Suggs is subbed in for Sexton. Oubre's checked in for the Hornets. Hornets leading by 19 points. Rozier with the ball. Here's Morgan. Shot from 12. Again, the Hornets. Es que te tienes que reír. Porque lo de Morgan, de Morgan ya ni hablamos. Es un tío de 12. Es que te tienes que reír. You know, that's the lefty stroke of Oubre, right? He can hit from mid-range right on out to deep three-point range. MP with it. Now defended by Oubre. And so it's Ball who brings the ball up for Charlotte. Earlier in the game, they held a 25-point lead. Morgan the pass to Oubre. Hits the three-point bomb. Oubre has got 27 points. He's starting to develop that range. Maybe the stroke isn't perfect, but Oubre's showing promise. Oh, big finish. Emphatic. He hangs on the rim just for good measure. Wow. Charlotte's gone two or three in the fourth quarter from long range. Good shooting so far. Out to the right wing. Back to Mac. And looks like the illegal kick was set. Yep, that's right. That'll get their attention. You know, looking at the turnover story, they had a few miscars on the way, but as we see on the scoreboard, it hasn't hurt them all. And Utah making a change here. Ball's checked in. Now, here's Sugg. Ball was screen on Oubre. Montero passes the ball. ¿Pero por qué hace eso? Ball? Ball. ¿Pero por qué? Ball Ball comes in for ball. Young is subbed for Trey Mann. Es que estamos a 20. O sea, es que estamos a 20. Ball Ball. Ball Ball. Ball Ball. Ball Ball. Ball Ball. Ball Ball against Young. O sea, estamos a 20. Tú me dices, hemos hecho un partido para ir perdiendo de 20. No. Ellos son mejores para ir ganando de 20. No. No. Pero vamos a ver. O sea... Pero vamos a ver. O sea... Es que dan ganas de llorar. Es que dan ganas de llorar. De verdad. Joder, Suggs, tío. Joder, Suggs, macho. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea... Palvamos de 16. 18. ¿En serio? ¿En serio que lo que le hace tan esto es su confianza? ¿No que sea partido clave en Salón de la Fama? Anda, hombre. No me jodas. O sea, no me tomes el pelo. Con las nuevas reglas me darían dos asistencias. Porque ha metido y encima son tiros libres. Y lo mete. Ah, no es que no lo mete. Ja, ja, ja. Podría ser jugada de tres, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? Pero ¿por qué no me lo ha pasado? ¿Pero por qué no me lo ha pasado? Hostia, tío. Es que... No puede ser. No puede ser tan descarado. No me jodas, tío. No me jodas. No. Es que... ¡Oh, sí! Pero no defendemos ¡Venga, hay otro! Pero Mari Carmen salta ¡Oh! A tres ¿Quién nos lo iba a decir, eh? ¡Oh! 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 Pues imaginaros si no nos hubiera hecho todas las trampas que nos ha hecho Un minuto Es que no hemos cogido una, macho No me lo puedo creer, tío Pero por favor Se acabó Se acabó, tío ¡Qué robo! Pero os dais cuenta Es tremendamente clamoroso Y tremendamente asqueroso Es que no puede ser Era imposible Qué vergüenza, tío El doble Más de su media Casi el doble Más de su media Morgan Más de su media Rosier Más de su media Holloway Más de su media Oliver es el único que ha quedado por debajo Sí, sí, mira rebotes Mack O sea, es que Pero mira rebotes Holloway 11 Es que así no podemos O sea Es que Tres pérdidas Es que no puede ser El maldito triple Bogle se ha puesto por encima de su media No puede ser Qué desastre Ay, que no tenemos miniatura Ay, Dios mío Para que no pongamos siempre una mía Ay, qué desastre Y este cuarto Lo habremos ganado Claro Mierda Hemos ganado 35-49 Hemos ganado de 14 Y nos han faltado 20 puntos La simulación Si es que lo de la simulación Ha sido Es que en el tercer cuarto Nos han ganado de 8 Aquí nos han ganado De 7 Y aquí nos han ganado De 20 Claro Ahí han estado Es que Bueno, hay que echar un parque Bueno, es que esto no lo quiero ver Me da tanto asco Que no lo quiero ver O sea, es que no lo quiero ver Es que me da muchísimo asco Este tipo Es que yo no quería jugar este partido Lo de siempre Es que me obligan A misión fallida Y a nos poner Lo mismo Pero contra kawaii O sea, ¿cómo van a jugar los clippers? Pues como si fueran Pues eso Los mejores del mundo Es que no puede ser Es que es Es muy tremendo O sea, es que no lo entiendo Porque qué gana el juego Con esto No ha ganado nada O sea, el juego no gana En bonito En intensidad En No, me obligas a jugar algo Que encima sabes que voy a perder Porque estaba mañado Desde el principio Entonces, ¿qué tengo que hacer? Puto asco De verdad Que asco de vida No me gusta cuál es Ah, es que no sale aquí Esta es de rec, ¿no? Qué asco de verdad Qué desilusión Pero es solo 1.93 Yo, yo Youngway here And walk Everyone With skills abundant And talent He's the Serbian sensation 7 feet tall And talent With Paul It's Nicola Y you Que asquerosidad De verdad Es un poco más alto Que yo Lo que no quería es hacer el Ah, muy bien Muy bien Chupi Lerendi Juega pelotilla Ay, Dios mío Pero no me la pases Pero no me la pases ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me da pantaloncitos que lleva Nicola, ¿no? ¿Fuera? Pues nada, oye. No seré yo quien te diga que no tienes que hacer eso, pero... Ah, se me ha ido en el último momento. Ah, que alto es ese. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que tira el del arbolito navideño. ¡Ah! Creí que cortabas. Bueno, bien. Ha sido falta. ¡Ah! ¡Yis! ¡Oh, Dios mío! el anúnalo es que vas con tanta superioridad que no hace falta llegar a 21 si recargas la barra de anúnalo hasta arriba no tienes que llegar a 21 y te dan más puntos 13 puntos, 2 asistencias, un rebote 86% en tiros de campo ¿cuántos nos quedan para el...? nos quedan 4 todavía joder, no sé si echar otra es que si compro estos y se gastan aquí, no quiero comprar los potenciadores y gastarlos aquí pero es que hay que hacer estas es que ayer perdimos 1 y gastamos potenciadores perdiendo 1 supresor nos quedan 10 contraataques bien defendidos 10 contraataques bien defendidos bueno pues no vamos a jugar el de sacramento king ganamos contra el sacramento king seguimos primeros en la liga con 16 derrotas hemos hecho 96 puntos 10 asistencias bol bol en 20 minutos 0 puntos es que ¿qué está pasando? es que ¿qué está pasando con este equipo? ¿qué estadísticas lleva la orimarka? es que está con 6 puntos por partido 6 puntos por partido madre de dios es cristo nuestro señor del amor hermoso bueno lo tengo que dejar aquí porque no me dejan jugar más así que bueno hasta la próxima que ya no sé cuándo será será el 13 el 13 o el 14 de agosto